Equipo, hoy nos enfrentamos al titán del desierto, así que vamos todos de rojo, ahora que me doy cuenta, vamos todos de rojo para enfrentarnos a él. ¿Estáis preparados? Es decir, sí, sí, a por el titán del desierto. Bienvenidos de vuelta al canal chicos, como ya he dicho antes, hoy toca enfrentarnos al titán del desierto. Sí chicos, el primer titán de este mapa, que es el del desierto, es como una mantarraya voladora gigante, la verdad que no es muy difícil, pero es costosa de llegar hacia ella. Y vamos a ir con nuestro gran ejército de Argentavis, pero antes de ir a por el titán, teníamos que dar una pequeñita fiesta, ¿no? Esto va a ser la fiesta del siglo. Vale, antes de nada, antes de nada, antes de nada, tenemos que hacer una cosa, ¿vale? Ponernos todos delante en fila, por favor. Antes de nada, hay que decir una cosa. Hace poco ha pasado algo, que yo creo que a todos nos llena de alegría, ¿vale? Y hay que hacer una cosita. ¡Opa! ¡Felicidades! ¡Ooooh! ¡Vamos! Ahora ahí todos... ¡Ey, ey, ey! ¡Ya está, ya está! Ahora, todos aquí... ¡Es de Sinaloa! Hay una brocha, hay una brocha aquí... Y hay que... Vamos a ir uno por uno... Y vamos a firmar. Pásame una, por favor. Mira quién escribe, mira quién escribe. Esto es para la resaca, amigo. Escucha a la que está de vida. Estoy delante, si quieres. Aquí la llena, la llena. ¿Mira? Se atreve hasta a dibujar y todo. ¡Eh, mira, 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 mira eso! ¡Madre mía! ¡Ah, de loco! ¡Mira eso! ¡Es Pac-Man! ¡No, es un huevo! ¡Es un huevo! No quiero derechos de autor, un huevo. ¡Pan con huevo! ¡Vamos! Increíble cuadro, gente, increíble, ¿eh? ¡Eso es increíble, amigos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Bueno, ahora, a divertirse. Bueno, chicos, voy saltando cervezas por aquí. ¡Eh, cerveza, cerveza! ¡Eh, lo quiero! ¡Vamos, chicos! ¡Hora de brindar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Que me bebo otra, eh! ¡Que me bebo otra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale otra, dale! ¡Dale, dale otra! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Olé! ¡Pero bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! Toca concierto de albedrito, ¿no? ¡Fiu! ¡Concierto, Payo! ¡Concierto! ¡Eres mi bebé! ¡Está dobladísimo este! ¡Eres mi fiu-fiu! ¡Olé! ¡Eres mi caramelo! ¡Vamoooos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vamoooos! ¡Eh! ¡Gracias, amigo! ¡Muchas gracias, Payo! ¡Gracias, Chester! ¡Es cierto, eh! ¡Increíble! ¡Vamoooos! ¡Gracias a vosotros! ¡Un artista, amigo! ¡Muchas gracias! ¡A lo contrario! ¡Muchas gracias! ¡Yaaaaaah! ¡Super Saiyan 4! ¡No hay presupuesto por los defectos! ¡No se pone luego en postproducción! ¡Yaaaaaah! ¡Alaro, buenas, buenas! ¡Y la mesa, y la mesa! ¿Qué pasa con la mesa? ¡No se la chorearon! ¡No hay mesa! ¡Eso es para hablar mejor! ¡Me han robado la mesa, chicos! ¡Me han robado la mesa! Bueno, gente, en fin. Os explico el plan. Va a ser muy fácil. Uno de nosotros va a invocar el titán. Los demás van a estar en medio del mapa, más o menos. En medio del desierto. Donde va a respawnear con toda Argentavis listos, con toda su artillería lista para reventarlo, ¿vale? Lo único que tenéis que tener cuidado es que tiene una habilidad en la cual te desmonta del dino, así que tenéis que llevar muchos paracaídas, ¿vale? Y también que vuestro Argentavis os esté siguiendo todo el tiempo. Simplemente con eso, ya tendremos esto hecho facilísimo. Y por favor, Payo y Tomás siguen borrachos, ¿eh? Así no se puede hacer el... ¡Machísimo! Y después de esa gran fiesta y el gran discurso de Opa, nos tocaba ir a por el titán del desierto. Pero no antes y a darle un discurso a mi equipo, mis grandes Argentavis rojos. Bueno, chicos, empieza la pelea, ¿vale? En nada empezaremos la pelea. Espero que hagáis todo lo que habéis aprendido en vuestro entrenamiento. Yo sé que vais a poder darlo todo, chicas. Sois muy fuertes, sois guerreras y sois, como en el antiguo vikingos, sois unas valquirias. Así que, rojo a la de tres. Una, dos, tres. ¡Rojo! ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! Bueno, un poco descoordinado, pero lo habéis hecho muy bien. Así que nada. En nada, en cuanto esté, nos vamos al ataque. ¡Vamos! ¡El que tenga miedo a morir que no! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, ejército de área! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por él, por él, por él! ¡Ahí está lleno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Míralo! ¡Dorme! ¡Para, gente! ¡Para, gente! ¡Para, gente! ¡Para, gente! ¡Para, gente! ¡Pegarle, pegarle! ¡Dios! 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 ¡Esto muere! ¡Esto está fácil! ¡Lo está reventando en un segundo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo cae! ¡Ese ya está muerto! ¡Voy para allá! ¡Déjalo! ¡Ya está muerto! ¡Oh! ¡Cuidado a los rayos! ¡Cuidado a los rayos que revientan! ¡El rayo ese revienta mucho! ¡Uy! ¡Pero mira! ¡Está muerto ya! ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él, equipo! ¡No lo he visto! ¡Se puede, se puede! ¡Ah, pero se da tiempo! ¡Que se están distraiendo! ¡Ay, pelea! ¡Puedo ver los rayos, eh! ¡Me he quedado buggeado en su cola! ¡Está bien, estoy bien! ¡Puede que mueran algunos argis, eh! ¡No pasa nada! ¡Estoy agotado, eh! ¡Cuiden la estamina, gente! ¡Ya voy bien, voy bien! ¡Tengo más de la mitad! ¡Yo me quedé sin estamina aquí donde estoy, eh! ¡Estoy moquiendo el lápiz! ¡Estoy bajando, estoy bajando! ¡Mira cómo baja, mira cómo baja! ¡La mitad ya está bajado! ¡Tío, pero lo he reventado en un segundo! ¡Qué buena! ¡Mito a todos a alguien mordiéndole! ¡Le mito mil, tío! ¡Aaah! ¡Cuidado a los rayos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la viborita! ¡Abajo, abajo! ¡Ah, me he buggeado! ¡Me ha dejado esta mirada! ¡Me ha ajusteado! ¡Cuidado, cuidado al rayo, eh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Me rayó! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Tío, pero bueno, somos muy fuertes, eh! ¡No, este ejército! ¡Tío! ¡Me ha estuneado! ¡Bajo, bajo! ¿Quién dispara en el escopeta? Yo, 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 porque voy en el aire con paracaídas, cayendo. ¡Me he pegado un objetivo! ¡Me he pegado el enzambre, a mí! ¡Vamos, cae, 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 cae! ¡Que se muere, que se muere! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No he tenido ni que descansar! ¡No he tenido ni que descansar! ¡Vamos! ¡Buen trabajo aquí, por cuenta! ¡Y se ha caído en paracaídas! ¡Alguien me recoge, me recoge! ¡Alguien me recoge! ¡Claro! ¡Esta rapida! ¡Míralo ahí! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Rapita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Dividido en la mitad Y le vamos a dejar esa opa No lo sirve Y sí, gente Matamos a Titán de Desierto En tiempo récord con los Argentavis Pero ninguno recogió el loot Y la cabeza que nos hacía falta Tanta falta Y para lo que habíamos ido A por él Ok, muchas gracias ¿Veis, gente? Ha vuelto a aparecer mi mala suerte Culpa de Opa ¿Para qué vienes? Tenías que haberte quedado dentro Desgraciadas en este juego Y luego que alguien no le aseguiera todo Los Argentavis Porque se lía todo Bueno, un Raptor Alpha ¿En serio? Bueno, ¿qué? ¿Los bichos estos? ¿Van a empezar a pegarse? ¿O algo? ¿Van a empezar a pegar estos? ¿O no? ¿O no? ¿O no? No rompáis mi cosa Voy a dejar de pegar Vení pa' acá, guacho ¿Los bichos? ¿En serio? Que no están haciendo nada La mierda Vení pa' acá, guacho Vale Venga, voy a cascarla por ahí Esta gestión, ¿en serio? Compartamiento Ahí, agresivo Pero agresivo pa' acá Vení pa' acá Y pues nada, chicos Después de ese tremendo Fire que tuvimos Con lo de la cabeza Voy a farmear Un poquito de Polímero Un poquito de Elemento también Porque me hacía Bastante falta Para poder hacerme La impresora 3D Tech Y también Un Comedero Tech ¿Vale? Tuve que ir a Betas de Elemento Tuve que ir a Betas de Elemento Fui a bastantes Así que lo recorto un pelín Fui con el Argentavis No me hice falta nada más Y ya de ahí Ya dije hasta aquí Y me fui, la verdad Y aquí está Aquí está A ver cómo grande es esto Vale Es bastante grande Pero lo podemos poner Ahí Y no molesta Vale Chicos Mirar Mirar Pues nada, chicos Después de Vencer al boss Que fue un poco fail Pero bueno Y de conseguir Por fin Nuestra impresora 3D Tech Y nuestro almacenador También Tech Nos despedimos por hoy Por casi un día Bastante largo He tenido que grabar este vídeo En dos días diferentes Pero bueno Espero que quede bien Nos vemos en el próximo episodio No olvidéis Darle a like Suscribiros Activar la campanita Para que os avise De todos mis vídeos Y hasta pronto